Me cansé de remar por tu amor, me venció la corriente Y me dice tu orgullo al mirar que no volveré a verte Hoy sufriendo me dices adiós pero nunca te olvides Que aquel que se va sin motivo y sin verso no suele volver Ya vas a volver, yo sé que un día vas a volver Cuando en otros brazos me veas sufriendo vas a volver Ya vas a volver por mi cariño, vas a volver Pero será tarde cuando te des cuenta que ya te olvidé Ya vas a volver mi amor Eso es, dale, dale, dale Eso es Como duele saber que al final pudo más el olvido Le pondré buena cara al mal tiempo y haré mi camino Hoy me dices que nunca vendrás bendigando eucaricias Y el que dice nunca sabrá alguna vez cómo se mueve el pez Ya vas a volver, yo sé que un día vas a volver Cuando en otros brazos me veas sufriendo vas a volver Ya vas a volver por mi cariño, vas a volver Pero será tarde cuando te des cuenta que ya te olvidé Ya vas a volver, yo sé que un día vas a volver Cuando en otros brazos me veas sufriendo vas a volver Ya vas a volver por mi cariño, vas a volver Pero será tarde cuando te des cuenta que ya te olvidé Pero será tarde cuando te des cuenta Vas a volver Eso es, ya vas a volver mi vida